Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a tunear este bonito vehículo, el Entity XXR Bueno, vamos a tunear este vehículo, ¿por qué Tonka? ¿por qué aparece este vehículo así de nada? Bueno, el otro día, bueno hace una o dos semanas, no sé cuándo subiré exactamente este video Estuvo en descuento este vehículo, después fui al casino a tirar de la ruleta para intentarme el coche que estaba en ese momento en el podio No me lo gané, pero sí que me regalaron un descuento y lo vi en descuento, dije le sumo este descuento y me sale muchísimo más barato Así que dije, es un coche que me gusta, se me hace muy bonito, me llama mucho la atención y por eso es que tengo este vehículo No lo he tuneado, no lo he jugado mucho, de hecho creo que nada más le di una vuelta ese día Y dije, bueno vamos a tunearlo y a ver qué tal nos queda entonces, Overflow Entity XXR Clases Super Así que como siempre comenzamos con los mecánicos, con las cosas mecánicas Motor, ahí estaría, también por aquí nos vamos a encontrar con lo que sería transmisión Muy bien, turbo, ahí está, bueno, es bonito, el coche estéticamente me gusta Creo que está basado en un Concec, sí, ¿no? En una Aguera Sí, creo que sí, no sé, no sé exactamente, no sé cuál Pero estéticamente se me hace muy bonito, vamos a ver qué cosas le podemos cambiar Para el choques, aunque el que trae me gusta, aunque el que ya trae sí que me gusta un montón Mira, es que este deportivo, es que se ve, se ve súper, súper, súper agresivo Splinter con Cardance Resalt, algo así, ¿no? Para el choques trasero, y es que sí tenía que ser a juego obviamente Difusor Resaltado, me gusta, escape, escape, el que trae me gusta Mira, ese grandote, este grandote es muy, muy bonito De gran diámetro, es que llama mucho la atención, ¿sabes? Capó, vamos a ver, con branquias, con branca secundario Y aletas de carbono, ahorita vemos eso, honestamente no me terminan de gustar Matrícula, pintura, este no trae, ¿cómo te diré? Este, Libri, ¿cómo se llama esto? Estampado, etiquetado, cubierta pues Capó, claxon, luces, pintura Sí que trae principal, pero no trae No lo sé, no lo sé, no sé No sé honestamente, no sé qué color le podría quedar Así que tú digas, wow, es lo que vamos a intentar conseguir en este coche Metalizado Es que siempre los pongo en esos, así que Voy a poder intentar, granate Un color diferente, rojo Caso, este parece más como café Más que rojo, se me Se me mira como un cafecito, ¿sabes? Camente Un rosita, un rosita así, con salmón Podría quedar locuchón Rojo, no sé qué Rojo, caben, sí, sí, me llama Me llama la atención Y vamos a ver el tema de color secundario Creo clásico mate Que creo que ahorita nada más tiene lo de atrás Así que vamos a tocarle más detalles Alerón, pintura, vender Alerón, suspensión, transmisión Trelerón, que si lo podríamos cambiar Se lo podríamos quitar, lo podríamos dejar así No lo sé, no lo sé Suspensión, transmisión, turbos, ruedas Ventanillas, es que no tiene muchas cosas Yo pensé de hecho que íbamos a poder Tocar más, mucho más Porque el coche sí tiene rato Pero no, así que diga Mucho, mucho, mucho Escapé, no, explosivo Capó Mira, sí, quizá Resalto un poquito Quizá, eh No, no, no Tú que digas así mucho Claxon, luces Prevención, matrícula Pintura Pintura Secundario Clásico Crew Mate Mira, así ya se ve diferente Así ya me gustó un poquito más Tal vez Es que se ve Se ve Se ve mucho mejor Ya, ya sí Que también en amarillo Honestamente no le queda para nada mal Aunque sí que me gustaría Que hiciera un contraste fuerte Pero sí que lo hace Sí que lo hace Sí que se nota diferente El vehículo Amarillo o blanco Tal vez A ver, le ponemos ese blanco Tapicería A ver, tercera persona Taps Y aquí sí que podría ser Un amarillito Así que resalte bien fuerte Amarillo Amarillo Carreras O podría ser Quizá un rojo Rojo También le podría quedar Llamativo Pero es que siento Que el color de afuera No le ayuda mucho Me gusta este Amarillo Sí Y déjame ver El color Principal Bueno Sí, principal Enacarado Vamos a tocar ahí Los colores A ver Qué color puede salir Mira, así en rojito Rojo torino Ulala Ya se ve muy muy diferente El vehículo Bueno, ya parece más bien rojo Que cualquier otro tono O así En un rojo Es que lo hace ver Como vino En rosita Que también Uy Es que este rosita Le queda Le queda Le queda No, no, no Le queda Impresionante Es muy bonito Rosa Finster Rosa fuerte Así Más o menos Más o menos Honestamente Salmón Así Este le da Como un acero Como un oscuro Rosa Es que el rosita Me encantó Me gusta más este Rosa fuerte Sí, sí, sí Ahí ya le quedó Ahí ya le quedó Bastante bonito Emblema crew Que todavía no se lo pongo Algún día Se lo podré poner Transmisión turbo Ruedas Ventanillas Ruedas De lujo Estas sí Podrían ser Delgaditas ¿Sabes? Así que lo hagan Ver dinámico Al coche Bueno, estas Tendrían que ser De hecho Delgaditas Se ven bien Pero no terminan No terminan De atinar ¿Sabes? Es que el coche Es complicado En ese sentido Urbanas Vamos a ver Las urbanas Estas son así Más como Callejeritas Como Se ve bien R Roof 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 Profundas Mira Le ponemos Estas Sí Le ponemos Estas Y vamos A ver Color de las llantas A ver Color de las llantas Ah mira Así lo puedes Tunear Completamente Y neumáticos Y neumáticos Diseño del neumático Aquí podrían ir En blanco En rojo Es que en rojo No Honestamente O podrían ir En amarillo En rojo No En amarillo Me gustan Harían juego Con lo que sería Lo de adentro Diseño No Espérate Color Miran Podrían ser Así Simplemente En negras Y ya se verían Muy Muy bonitas O podrían ser Espérate En rojas No En blancas Quizá En blancas Como que se pierden ¿Sabes? Rositas Rojo Caramelo En negras Es que en negras No sé No sé Qué le busco No sé Qué le busco Pues si están En negras Y se ven bien Negro Es que en negras Es que su tono Es en negras Así que Pues yo creo Que ya estaría Básicamente Ya estaría Coche alienígena Coche extraño Y extremo Pero al final De cuentas Me gusta Me gusta Este coche Me gusta Yo cuando salió Me acuerdo Que me lo quería comprar Agua doña Vamos Vamos Ahí Vamos Vamos Sí Sí El coche Me gusta Mucho O sea Estéticamente En cuanto a desempeño No sé Nunca lo he jugado Bien hacia fondo Con él Ahí Vamos a Trasladar Otro vehículo Sí 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 Lo movemos Ahí Y mira Aquí estaría Este bonito Y mira Aquí estaría Este bonito Vehículo No sé No sé Tú Qué opines A mí Personalmente Me gusta Creo que le hemos Dado un toque Diferente Porque normalmente Los pinto De negro O rojo O verde Y este No Este lo pintamos De En sí Es rojo No es rosa Sabes Es rojo Pero con un Acarado Rosa Ya se ve Diferente Lo de adentro Lo pintamos En amarillo Para que hiciera Juego Con lo que son Las llantas Las negras Las llantas En negro O sea El rim Para que no Resalte muchísimo Con detalles En blanco Son tres colores Rosa Amarillo Y blanco El negro Pues obviamente Tiene que ir En algún lado Pero ahí está Me gusta Me gusta Personalmente Me gusta muchísimo Aunque sí Quedé un poquito Decepcionado Con el tema De que no tenga Cubierta Pensé que iba A tener cubierta Pero bueno Creo que nos ha quedado Bastante bonito A mí me gusta Digo no mi favorito Siéndote sincero Aquí entre tú y yo Pero sí que creo Que tiene un tuneo Bastante Bastante agradable Que se ve muy muy bien Mucha personalidad Tiene el vehículo Pero bueno Déjame aquí abajo En los comentarios ¿Qué opinas De este vehículo? Me gusta Aunque no es mi favorito Ya te lo digo Me gusta Me gusta Espero te haya gustado El video Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Comparte Suscríbete Todas esas cosas Chidas Que yo te agradezco Un montón Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo video Adiós